Me encuentro con el profesor César Carrillo, administrador del estadio Saludor Alvarado. Profe, pues trabaja marchas forzadas para tener la pista en condiciones, ¿no? Sí, ya estamos en los últimos, ¿cómo se llama? Al toque, es a la pista para la justa que tenemos del centroamericano. Y pues estamos trabajando ya en los últimos detalles para la entrega de la pista, que sería este domingo. Se debía empezar aquí los intertecnológicos, pero se tuvo un atraso porque pues están afinando detalles acá, ¿no? Sí, el atraso también por las inclemencias del tiempo, que pues todas las tardes ha estado lloviendo. Y obviamente no se pudo haber terminado de pintar, que eso también lleva un secado en la pista. Sin embargo, pues hoy en la mañana pudieron tirar la prueba de martillo y de bala que estuvieron haciendo aquí en el campo central. Donde pues desgraciadamente no pudieron ocupar los carriles de la pista. Pero el lunes van a tirar los tip-shay y van a tirar otras pruebas para poder apoyar al evento del tecnológico. ¿Cuándo sería la entrega y la certificación? Pues está cerca para que sea avalado, ¿no? Sí, de hecho estamos trabajando para que sea la entrega este domingo. Este domingo y pues yo creo que entre lunes y martes ya podrán venir a certificar la pista, que cumpla con todas las normas y todas las medidas oficiales que marca la ayuda. Profe, aprovechando su presencia por acá, esta semana pues un chavo le robaron aquí en el estadio. ¿Qué medidas se pueden tomar para pues empezar a prevenir ya estos tipos de robos? Bueno, de antemano ese caso, ese caso fue pues muy sonado, ¿no? Y sobre todo el tema de este chico que lamento no poder conocer, ¿no? Yo nunca tuve una plática con el chico y por eso me llama mucho la atención que él haya manifestado en la prensa que habló conmigo y que yo pues tuve una respuesta pues un poco impropia hacia él. Yo antemano no lo conozco, no hablé con él, eso sí estoy seguro, pero pues nosotros ya tuvimos un acercamiento con la Secretaría de Seguridad Pública para reforzar la vigilancia externa e interna del inmueble y sobre todo que ya implementamos seguridad privada, ya contamos con seguridad privada acá en el estadio. ...y apoyando a la prevención y evitar que sucedan este tipo de actos. Sin embargo, yo invito a todos los usuarios...